Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Francisco Escobar, Padre Pancho, nuevamente con ustedes, gracias por seguirnos abriendo sus corazones, sus hogares, a el mensaje que estamos compartiendo con ustedes acerca de la Piedad Mariana. Hemos hablado pues de varias distorsiones de la Piedad Mariana, que hace que nuestros hermanos separados y otros hermanos, pues de veras puedan estarnos acusando, con ciertas razones, de dar un culto indebido a María, que está menguando, oscureciendo por lo menos el culto debido a Cristo, nuestro Redentor. Para algunos, María es considerada como un producto más de todo este mundo de consumo, y por eso se promueven tantas imágenes para que la gente las compre, en medallas, en distintos cuadros, y que son adornos en las casas, que son adornos de las personas para que los traigan en pulseras, en collares, en dijes, en aretes, y que se va comercializando también ciertas fiestas, con ciertas prácticas que hay. Los videos, ya no se diga cuándo se está comercializando que agua de la Virgen, que aceite de la Virgen, y más cosas ligadas a un determinado lugar. Rosas, flores, distintas cosas que se van vendiendo. Y que entonces, ¿cómo distorsionan la figura de María que fue una mujer pobre, sencilla, que confiaba en Dios, y que sería la primera que quiere para nosotros esa vida sencilla, por encima de lo que son adornos, lujos, y peor todavía, cosas que pueden empujar a la superstición? ¿Para cuantos? No es tanto la devoción mariana. En San Juan de los Lagos, pues vemos algunos que no comparten con nosotros el credo católico, pero que sí, viven también de ese turismo religioso que viene a ver a la Virgen de San Juan, vendiendo también artículos religiosos, o vendiendo otra cosa a esos peregrinos que aquí vienen. Y entonces, pues está dando algo que es inauténtico. Están considerándola un simple medio que está dándoles ganancia económica, aunque no haya realmente esa fe recta en María, en cuanto que ha participado tan cerca en ese misterio de Cristo y de la Iglesia. Para otros, es como la mediadora de un intercambio comercial entre Dios y nosotros. Para muchos, la religión es ese negocio, como dice San Pablo. La religión no es un negocio, aunque sí es un negocio de salvación para la vida eterna. Pero, ya dicen, si yo le prometo a Jesús esto, me tiene que conceder lo otro, y sea una relación comercial. Pero, si pongo a María por intercesora, como que entonces sí me lo va a asegurar, porque, pues ella es así, la garantía de esto. Y entonces, pues como que estamos haciendo de una relación, de la religión, esa relación con Dios. Comercial, te doy para que me des, como decían los antiguos, do ut des, pero, no esa fidelidad que yo le debo a Dios. Esa fidelidad a un camino que me ha mostrado, y ese recibir por gracia la santidad, en la cual María es un modelo de cómo se vivió esto, y que por eso me puede conducir de esta manera a Él. Pero, no, que yo voy a garantizar, y más que nada, bienes materiales, porque algunos es lo que andan buscando, ¿no? Que pueda tener éxito su negocio, que pueda tener éxito su relación amorosa, muchas veces hasta prohibida. Que pueda tener, sacar adelante, la ganancia que quiere, aunque no sea muy justo. Entonces, yo creo que, esto no puede hacerse cómplice de María. Y tenemos que estarla considerando. Ella es intercesora. Llegó con Jesús en las bodas de Caná, y le dice, hijo, no tienen vino. Jesús le dice, no llega mi hora, madre. Un día en la cruz, habrá llegado mi hora, y tú serás ahí, la madre, la intercesora. Pero ella dice, no, desde ahora comienzo. Va con los siervos y dice, haga lo que Él les diga. Fueron con Jesús, hicieron lo que Jesús les dijo, y tuvieron vino en abundancia. Ese es el papel de María. María, y entonces, no exageremos, no digamos lo que no llega a ser. María, claro, como madre nuestra, quiere lo mejor, y lo mejor será que nosotros nos parezcamos a Jesús. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!